¿Tienes de jarro o de frasca? En pocas siete o pocas millas. Digo, de jarro o de frasca, elegir lo que quieras. Bueno, del todo, ¿eh? ¿Tienes de jarro o de frasca? ¿Cuál te gusta más? La frasca y calé, claro. Pues una frasca. Oye, buenísimo del todo, ¿eh? Sí, somos Tudela, pero lo emitimos por internet. ¿Mágina? Navarra Mundo Visión. Ahí lo tienes, Navarra Mundo Visión. Navarra Mundo Visión. Venga, estamos esta tarde. Venga, esta tarde no, pero... Ahora me voy a la uva. Mañana, mañana lo tienes, pues. Ahora me voy a la uva y que están haciendo ahí que trabajar. Por favor. A tocar muslos. Si quieres venir a tocar muslos... A tocar muslos. Siete mil muslos. ¿Sexado? Sí, sí, sí. A por pollos. A por pollos de pollo, cojo. No penséis mal. Me cago en la leche, puta. Me estáis pensando por los malos. A mí no me dejan tocar ni uno, como ya te digo. A la uva está tocando muslos de pollo. Eso digo. No, espera que llegue el invierno. Ya, a ver. Eso es de falta. Lo mejor que solo le doy un poquito para calmar, eh. El pacharanico tienes que probar un poquito. Este es casero, el pacharan, eh. No tiene que ver con cualquier que vende los bares, vaya. El cámara quiere también, eh. Normalmente en los bares es que jode la hielitos para verlo y ni más suele de verlo, eh. Si el pacharan casero o cualquier asúca se lo habrá con eso, me gusta. Una gótica, eh. A ver, así la hay, lo que te hacen, eh. Es una gran, pero... ¿La conocéis la mandrágora también? ¿La conocéis la mandrágora? Sí, de acuerdo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Conquista? ¿Conquista mandrágora o no? Esto es un licor que hacían las musas en el caño para los aquearres. Es un licor. Es un licor que no, ¿no? Pues tomabais de estos cuando habéis en la escuva y lo que no, ¿qué haces en el licor? Esto es aguardiente de como reyes y mierdas. Tienes que atar a la mandrágora por curiosidad. Los problemas de embarazo lo ponían de ojo en la cámara. Tenía poderes de todo, vaya. Toma, pruébala, la hueles, la cartas, tiene 45 paradijos, eh. Ah, eso ya. Poco, poco. La mandrágora ya sabéis que es un luna raíz, tiene forma de persona. Y al estrellar de ella, a emitir su oliva, al patrino, absolutamente. Y la gente se volvía loca, por eso mandaban a los ojos a buscarlo. Eso no tendrían el problema. Tiene cuerpo, guardamos 45, se dejan sentir. Ahora esa carita, ¿qué tal? Genial, ¿no? Oye, tener una consuera, también le ha dado una hija a ella. Le ha dado una hija que vale más que el vino, eh. ¿Dónde está la hija? ¿Cuál es la hija? Esta. Ah, perdón. Ah, ah, ah. Es la consuera. Claro. La suegra me dio esto y me dijo, toma, coge el pastelo si puede. Oye. Y dice, y pastelo si puede. Sí, pero eso es para llegar a la hija y al niño. Claro. Y nosotros tenemos queso que nos ha mandado de tener. Pero para que no... Tenemos queso que nos ha mandado de tener. A ver, hijo. Ah, mira. Un queso que te lo sé. ¿Eh? Pero yo tengo que... Se me falta nada de eso porque no lo quieren. Nada. Pero yo, la verdad, quiero irnos de allí. Y tiene conocido... Oye, ya lo puedes hablar. Yo nunca lo digo. Yo nunca lo digo. ¡Pero no me huyas! ¡Van a sacar con detalle! ¡Hombre! ¡De internet! ¡Pero no me huyas! ¡Van a sacar con detalle! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero ponte pasar ahí! ¡Tiene camaritas! ¡Sí, ¿no? ¡Pues anda que ha llegado de grabar! ¡Y otro día era yo! ¡Me cago en! ¡Eso se le trae la puta cámara! ¡Tú rindes mucho coño! ¡Tú rindes mucho coño! ¡Tú rindes mucho coño! ¡Pero con eso le ponemos todo! ¡Pasa! ¡Pero esto me parece que ya ha caído! ¡Hace mucho calor! ¡Pero luego! ¡Agua! ¡Otra! ¡Agua! ¡Otra! ¡De dónde! ¡Muchas gracias! 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 Gracias. Dame, dame, dame tu amor esta noche. El cámara también tiene que comer. A su salud. Dame, dame, dame tu amor esta noche. Buenísimo. Sí, me voy a tomar el aire. Hay que comer, hay que comer. ¿Qué haces? Tengo bañales, por favor. Por aquí no lo querían. Que mañana puede haber visto. No hay que tomar. 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 Gracias. 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 No, no, no. ¿Quién va a comer ahora? Gracias. Sí. Gracias. Venga. Usted es semicurado. Tiene una duración de cuatro meses. Y si no, tiene vacilada. Grabando, unos pocos, ¿no? ¿Cuántos han pasado grabando ya hoy? Dos o tres. Eso es bueno, así hacemos publicidad. ¿No? No, que igual rompo la cámara. ¡Gracias!